DJ Jorge Alexi Tocando en vivo Y si te gusta, pues que te guste Y si te duele, pues que te duela ¿Cómo te lo explico? Ay, 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 qué rico ¿A dónde vamos? Al paraíso Ay, 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 qué rico 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 ¿A dónde vamos? Al paraíso Ay, 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 qué rico DJ Jorge Alexi Y si te gusta, pues que te guste Y si te duele, pues que te duela ¿Cómo te lo explico? Ay, 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 qué rico ¿A dónde vamos? Al paraíso DJ Jorge Alexi En la discoteca, qué calor En la discoteca, qué calor Tocando en vivo Tocando en vivo Cthulhu ¡Suscríbete! 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 That tonight Gonna be a fucking Yeah DJ Jorge Alexis Acando en vivo Yeah 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 Yo DJ Rocked up All over this place I got a feeling That tonight Gonna be a fucking iPad you red Mywoods Yeah Yeah iPad you red No rainbow And I do My Vegas DJ Jorge Alexis Oh White I can't be I can't be Like a date I can't be I can't be I am ¡Gracias! 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 ¡Es hora de comenzar el juego! Jugaremos Muévete Lucer ¡Gracias! 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 DJ Jorge Alexis Es hora de comenzar el juego Jugaremos Muévete Los viernes Música All the sexy ladies That are making money Make some more DJ Jorge Alexis Hold up Hold up Hold up Hold up Hold up Keep it going Hold up Keep it going Hold up Hold up Hold up Hold up Hold up Keep it going Hold up Tony Tres Entøre Tres 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 Jorge Alexis Acá Atmogu American ¡Suscríbete al canal! 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 Cinco, cuatro, tres, dos Molly She makes my life happier More exciting More exciting Molly 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 Gracias por ver el video. De J. Jorge Alexis. De J. Jorge Alexis. De J. Jorge Alexis. De J. Jorge Alexis. A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca. De J. Jorge Alexis. 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 De J. Jorge Alexis.